El ministro de la producción, Gladys Triveño, no ha querido afirmarse que existe un plan B en caso al fallo sea adverso a los intereses nacionales, puesto tras presentar nuevos productos elaborados con anchoveta. Frente al próximo fallo de la Haya, el gobierno ha mantenido una comunicación constante con los pescadores de la zona de frontera con Chile. Los pescadores están aguardando los resultados del fallo con mucha tranquilidad. Yo misma he estado, la canciller ha estado el día de ayer también en la zona sur y lo que hemos recogido es una expectativa optimista respecto a los resultados, pero también les hemos dejado un mensaje de serenidad y tranquilidad. La ministra de la producción, Gladys Triveño, no quiso confirmar si el gobierno maneja un plan B por si el fallo de la Haya es adverso a los intereses nacionales. Triveño solo atinó a comentar que el ánimo es de los mejores. Bueno, en general a todo el país es un mensaje de unidad, un mensaje de serenidad, pero también de optimismo. Hay que ser optimista respecto a los resultados del fallo. La titular del produce participó en la presentación de nuevos productos en base a la anchoveta. Sopa concentrada, tuco de anchoveta, el chicharrón o el bistec de anchoveta serán promovidos por su alto grado de proteínas para el consumo popular de los peruanos. Gracias. Gracias. Gracias.